¿Qué pasa con la comunidad de Nueva Libia? Hay personas que ya no aguantamos más esto. Digo, las cosas para nosotros tienen que ser claras y que tenemos que buscar una solución. En esta, nosotros digo, yo soy propietario de algún carro aquí de la barriada, pero nos tiran la basura, nos las tiran en la cara. Esto no puede ser que tenemos más de un mes de que no nos recogen ese desperdicio. Es un desperdicio inorgánico. Aquí estamos, hay niños, hay adultos, hay de toda clase de la persona. Ya no podemos más vivir en esta inmundicia. ¿Qué queremos que pase? Que pase, que se enfermen, que haya una epidemia, o que busquemos una solución con esta bendita basura que nos tiran. ¡Gracias!